Huevo crudo cubierto de chocolate, una receta super fácil y muy deliciosa, especial para los maridos para el día de San Valentín. Y solamente vamos a estar ocupando dos ingredientes. Vean, play por este lado, yo tengo chocolate a baño María, ya que está redetido le vamos a estar agregando el huevo crudo. Este huevo crudo antes de prepararlo hay que lavarlo muy bien y desinfetarlo, eso es muy importante. Vamos a estarle poniendo chocolate por todos lados hasta que quede bien cubrido este huevo. Enseguida lo vamos a estar sacando para estarlo poniendo en un plato. Vean, play por este, es así como va quedando. Este huevo crudo cubierto de chocolate es ideal para regalárselo a tu pareja el 14 de febrero, el día del amor y la amistad. Ya que hagamos sacado el huevo del chocolate, lo vamos a poner a enfriar en un plato y enseguida lo vamos a poner en el refrigerador. Enseguida les voy a estar mostrando como queda ya refrigerado. Vean, play por este, es así como queda después de haberlo sacado al refrigerador. Yo con este delicioso detalle le voy a estar demostrando a mi marido cuánto lo quiero. Espero y ustedes también se animen a demostrarle a su marido que los aman mucho con unos huevos cubiertos de chocolate. Este fue el resultado, espero les haya gustado.